¿Salir en la tele? Ah, sí, sí. ¿Cuándo? ¿Hoy día? Hoy día, sí. No solo fue ese día, salió varios días más. Lógico porque era casi una celebridad. Celino Villanueva era el hombre más longevo de Chile. Eso hasta esta madrugada, cuando sus increíbles 121 años dejó de vivir. Fue una noche muy larga para nosotros como familia. Y como les digo, a las 5.49 de la madrugada falleció. Fue un accidente casero. Una fractura tras una caída mientras bajaba de su cama, lo que terminó siendo fatal. Llevó a falla de varios órganos, que llevó a un paro cardiorrespiratorio que le ocasionó el deceso finalmente. No tuvo más fuerzas. Celino falleció y al pesar se apoderó de Meguín, la tierra que lo albergó durante sus últimos años y donde todos tienen algo que contar de él. Para Meguín es una persona muy importante. Yo a Celino lo conozco años. Me recuerdo que cuando yo lo saludaba, él me decía, ¿y usted quién es? Ah, la señora es el profe. Y pienso que deja un legado muy bonito él. Sus sembrados que tenía también. No es menor esto último. Es de lo poco que se acordaba Celino de sus años mozos. Su trabajo. ¿Dónde trabajabas tú? En los lagos. ¿En los lagos? En los lagos, señor. Ahí tendrá frigo y... ¿Hace cuántos años estás acá en Meguín? Estoy en Meguín. Como 40 años. Mucho más de 40, dicen algunos. Sus huellas quedarán marcadas por estas calles. Lástima que no fue reconocido, yo creo, al hombre más longevo del mundo. Y debería serlo. No solo lo piensa ella. Claro, en noviembre, el diario británico The Guardian lo catalogó como el hombre probablemente más longevo del mundo. El problema es que nunca entró al récord Guinness. No le dieron el honor de tener tal marca por no tener certificado de nacimiento. Él fue inscrito en 1965 con dos testigos. Entonces había una cantidad muy grande, un número muy alto de años entre la fecha de nacimiento y la inscripción. El año pasado este periodista realizó una investigación para dar con los orígenes de Celino Villanueva. La posible respuesta la encontró a más de 130 kilómetros de Meguín, en la ciudad de La Unión, basado en documentos parroquiales y en antiguos libros del registro civil. Ahí yo encontré Villanueva Jaramillo, Celino. Yo en ese momento pensé, esta es la mía. El problema es el año en el que estaba asentada la inscripción, 1911. Es decir, no tendría 121 años, sino que 107. Esto me sorprendió, me decepcionó en realidad, porque no podría cumplir con el anhelo que me había trazado. Que era llevarlo al récord Guinness como también ellos querían. Apenados, sí, pero orgullosos de haber conocido y convivido con el que sin duda fue para ellos el hombre más longevo del mundo.